Y es que también otro caso que tenemos es que el viernes pasado una mujer embarazada se dirigía hacia su casa en autobús cuando de pronto sintió que un hombre rozaba sus partes genitales contra ella. Minutos después se dio cuenta que el hombre se había sacado sus partes íntimas y con todo el descaro se acercaba a ella. Aparentemente el hombre intentó escapar del autobús y fue en ese momento cuando algunas personas lo amarraron tal como se ve en estas imágenes. Y decíamos que incluso este caso se repite muchísimo, usted puede conocer, quizás otros, este terminó y concluyó de esta forma, sin embargo en otros la mujer no hace más que quizás intimidarse y llegar a llorar a la casa, ¿verdad? Porque pasa también, sin embargo en esta ocasión como vemos en las imágenes esto fue lo que ocurrió y por protección de su identidad hoy nosotros la tenemos vía telefónica pero ella accedió a hablar con nosotros en exclusiva y hoy la tenemos con nosotros y por supuesto vamos a escuchar su testimonio, la vamos a llamar Mayela por protección a su identidad. Así que cuéntenos Mayela, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, bueno, buenas noches Melisa. Muy buenas noches. Bueno, fue algo bastante extraño, ¿verdad? Porque yo en sí no soy una persona que ande como sonriendo. Soy muy agradable en mi vida social pero en el entorno que no conozco soy como muy despegada, muy rara, como muy distante. Pues ese día como todos los días voy orando en el bus, por cierto, voy pidiendo a Dios que me pongan su camino, que todas las bendiciones que vengan sean de él, todo esto. Cuando de repente yo estoy del lado, de adelante del chofer, pero del lado, viendo hacia la ventana como quien ve hacia la salida, desde la puerta de la salida, ¿verdad? No hacia el chofer sino hacia el otro, ¿cómo explicar? Y está en la salida y yo estoy así como a la par de la salida viendo hacia la ventana. Se pone un chaval a La Paz y como en posición, usted se está agarrando el tubo aéreo y yo voy agarrando... Usted va sentada y él va de pie, ¿es así? No, yo voy de pie porque mi trayecto es corto, ¿verdad? Mi trayecto es corto. Yo me montaba, ese día estaba cerca del lugar donde trabajo, entonces yo me montaba, qué sé yo, 15 minutos y me bajaba ahorita, ¿verdad? Bueno, pero resulta que, entonces yo no, como se llena tanto el bus, va llenísimo, a esa hora siempre está lleno, cuando uno viene a esa 11 de donde sea el bus, a esa hora está lleno, es en la mañana. Bueno, entonces yo prefiero estar cerca de la salida porque el asunto es como si estoy embarazada, me pueden golpear, etcétera, ¿verdad? Claro. Entonces, yo siento que yo siento un brazo de un lado y siento el brazo del otro, pero él ha agarrado el tubo de arriba y yo creo que es este tipo aquí atrás, ¿qué es esto? O sea, porque aunque vaya lleno, no tiene por qué agarrarse así. Entonces yo me vuelvo y le digo, señor, o se quita usted o me quito yo, pero voy súper incómoda y el señor me ignora, el muchacho, o como sea, la cosa de eso. Ahorita todavía estoy como muy reciente, entonces no siento como mucha comprensión, ¿verdad? Sí, usted inmediatamente sintió que no habían buenas intenciones, que no fue un roce normal, sino que algo estaba pasando. Ya me ha pasado, ¿verdad? Ya me ha pasado, pero me ha pasado y la persona entiende que se aleje, ¿verdad? Claro. Pero pensé yo que si yo me volvía y tomaba distancia, él se iba a venir, yo me desligué de eso, o sea, yo al no quitarse de él, yo le quito como el codo del cuerpo, y le digo, con permiso, ¿verdad? Así, importante, ¿verdad? Porque ya sé, obviamente, que él no está bien. Entonces ya yo estaba como indispuesta. Entonces me hago como para detrásito del chofer y me voy agarrando del tubo que está detrás del chofer. Me desentiendo totalmente del tipo. Yo juro y contrajuro que entendió, no era como cualquier ser humano normal en este mundo. Entonces, este, vamos pasando por el Hospital México y yo siento, cuando doy con permiso para que se baje la gente, siento que algo se corre conmigo por la parte de atrás. Entonces yo así como, ¿qué es eso tan raro? Y vuelvo a ver, y es el mismo chaval, pero con todo el miembro afuera. Y había estado, como está lleno, no me había dado cuenta. Entonces yo me sentí re mal, me sentí indignada. Y yo, o sea, este tipo, ¿qué le pasa? ¿Hace cuánto viene en eso, verdad? Yo calculo que tal vez unos siete minutos, quién sabe qué, no me hubiera hecho encima de ese cochino. ¿Y qué hizo usted, Mayela? Porque también a uno el susto, la impotencia, ¿verdad? Te deja un poco en shock, al menos unos segundos. ¿Usted le gritó? ¿Cómo la gente se dio cuenta? ¿Qué fue lo que pasó? No, donde yo me volví, como yo sentí penas por mí, o sea, yo no quería que la gente hiciera cuenta de lo que me pasó. Entonces mi posición inicial fue como, como de pegarle, patearlo, decirle cochino, asqueroso, quítese de aquí, y yo le pegué, ¿verdad? Entonces él se puso el bolso en los genitales y se fue, escabulléndose. ¿Perdón? ¿Qué hacía la gente en ese momento? No, este, sí, sí fue como escabullendo. En ese momento, una nicaragüense como que sí vio una señora, y ella me decía, pero quítale el bolso. Y yo, yo no tenía palabras para decirle, quiero un poco quitar yo, porque me partía la panza, estaba haciendo su reacción, ¿verdad? Entonces él se fue tapando, y yo me volví hacia donde he hecho fe, y me puse a llorar como una chiquita, así. Y yo nunca, es que tenía años de no llorar así, ¿verdad? Entonces yo lo único que quería es que llegara la próxima parada para bajarme y llorar y que no se me quedaran bien. Eso es lo que yo quería. Cuando comienzan, es como es como dice mucha gente que murmura, pobrecita, que fue lo que le hicieron, algo le hizo el tipo, que no sé qué. Y la pobrecita fue lo que a mí me, como que me dijo yo, esto no puede estar pasando, aparte que el bebé no pateaba de una manera como quien dice, mami, haga algo. Se empoderó muy bien. Sí, entonces yo me volví y comencé a gritarle, este asqueroso, yo no sé si este se sacó, ya se sabe qué, ¿verdad? Para que sepan todos que es un cochino, que es un cerdo, que es un asqueroso, y comencé a señalarlo. Entonces todos comenzaron a verlo a él, ¿verdad? Si usted cochino, me dice, me haga, déjame a la cara, cuerpo inmundo, le decía yo. Es tan valiente como para aprovecharse de uno, por lo menos de la cara, quita esa bolsa de que ni siquiera te la has podido guardar. Es pochino, asqueroso, le decía yo. Entonces, este, en eso él se va para atrás y yo sigo llorando, no era ese pierdo entre la gente. Este, siempre como miradas curiosas, otras dudosas, otras, pero a mí no me importaba, a mí lo que me importaba es que se dieran cuenta, que el chaval estaba haciendo algo. Por supuesto, por supuesto. Y obviamente él no pudo acomodarse, nada, porque como tenía todas las miradas encima, él decía, yo me subo el cipro y se van a dar cuenta que es verdad, ¿verdad? ¿Y en qué momento, qué pasó de ahí, desde el momento en que usted empezó a gritarle, hasta donde ya los pasajeros reaccionaron en ayudarle? Porque también cada vez eso es menos común, ¿verdad? Cada vez las personas dicen, bueno, no fue conmigo, el problema es de otro y yo mejor me quedo aquí y hago como que no me di cuenta. Sí, de hecho, esa reacción fue como la inicial, pero cuando yo, cuando me dice, me pregunta el chofer, que es muy amable, por cierto, este, él, esta es una persona, pero así, genial, de calidad, me dice, no, usted manda, usted dice, si usted me dice, ni lo encerramos, aquí se queda el tipo amarrado, me dice, es de verdad, porque atrás no puede salir, me dice él, y de verdad, porque todas las ventanas son de esas que tienen pequeñitas arriba, no eran grandes, como las de Tuaza, por decirlo así, no, esas eran aquí chiquititas. Entonces, digo yo, sí, dejémoslo, y la verdad es que yo voy a denunciar, esto es una barbaridad. Me digo yo, si este tipo, yo se lo dejo pasar hoy, mañana, o hoy más tarde, va a agarrar a una chiquita, si es capaz de hacer algo así en menos de 15 minutos, que yo estoy en un bus, ¿qué no es capaz de hacer este cochino cuando tengo una persona al frente inofensiva? Claro, y entonces, ¿el bus se detuvo y ahí lo agarraron o fue quien intentó bajarse del bus antes? El bus iba lento, entonces, porque había como una presa antes de llegar a la cuenta de la platina, entonces me dice él, si quiere esperamos hasta llegar a la platina y esperamos el tránsito, me dice, los oficiales de tránsito para que se lo lleven, y yo me quedé con eso, en tanto, me quedé como insegura, yo llamo al 911 o no, llamé al 911 hasta que el tipo salió corriendo, mira, sí, él como aquí ya se siente, dijo, no, ya no me abrieron aquí, me dejaron salir a nadie, y nadie, gracias a Dios, la gente fue muy amable, está Esteban Arias, Nelson Sánchez, unos muchachos que yo digo, o sea, son verdaderos héroes, que ellos se salieron y dijeron, o sea, tú no se puedes quedar aquí. Doña Mayela, precisamente las imágenes que estamos viendo en este momento fue de ese instante donde él intentó bajarse y los demás. Él intenta bajarse, ajá, y lo agarran inmediatamente, donde él logra rebatar toda la ventana y botarla, le tomó un tiempo, en ese momento que él salió, lograron agarrarlo de los pies y de los pantalones, y como ya los tenía flojos, se les fueron cayendo. Claro. Ya, ahí fue donde lograron agarrarlo, y otro, el chofer le abrió a dos personas, tres personas. Y efectivamente, recibieron colaboración de las autoridades en ese momento. La verdad es que el tiempo fue largo, pero es por la presa, es que había presa, o sea, no fue en sí que la policía llegara lento, sino que era difícil llegar al lugar. Este, entonces, yo cuando ya él salta por la ventana, yo digo, no, yo tengo que llamar al 911, y ahí fue donde nos mandaron la ayuda, porque de aquí a que llegáramos a la platina, ya ahora va a tamaño un poquillo. Este, pero sí, la gente actuó muy rápido, muy, mucha consideración. Y lo más curioso es que cuando yo dije, es que yo estoy embarazada, yo no podía hacerle nada. ¿Cómo está embarazada? Entonces, lo que me llama la atención de esto, sí, es de que indiferentemente hubiera sido una persona embarazada, o yo me veo gorda ahorita, yo no me veo, yo tengo siete meses, pero no, no me veo embarazada. Este, lo que me llamó la atención es que yo dije, pues cualquier mujer puede gritar. O sea, si yo casi me bajo y dejo esto así, y me quedo en la posición de víctima indignada, así siento, es cierto. Entonces, yo no sé si es feo, y hasta la fecha yo lo cargo. Debo un bus pasar y yo digo, apóstica, qué difícil agarrar el bus, no quiero que me pase otra vez. Claro, y yo me imagino, doña Mayela, un poco lo que hablábamos anteriormente, que es ahí donde nos preguntamos al lado de quién estamos, y entonces retomamos de nuevo el tema, es que hasta con quién viajamos en el bus hay que prestar atención, ¿verdad? A veces también nos montamos con audífonos, escuchando, como que la cosa no es con nosotros, y vivimos en una burbuja, y la verdad es que no es así, ¿verdad? Bueno, y nuestros expertos quieren conversar con usted también, de mi parte al menos, me parece que es una mujer muy valiente, porque a mí me ha pasado en cuanto al acoso callejero, ¿verdad? Y yo tengo mucho carácter, sin embargo, cuando a uno le hacen esto... Paraliza. Te paraliza, Delia, ¿verdad? Y me da un colerón, porque ya después uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no reaccioné? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no grité? ¿Por qué no pedí ayuda? Y lo que hace uno es ponerse a llorar, ¿y ya para qué? Correcto, yo me iba a quedar en esa posición, de hecho. No, muy bien, muy bien, doña Mayela. Delia, se quería comentarnos. Que es uno de los primeros indicios, ¿verdad? Que uno se siente culpable, que ella lo mencionó y dijo, bueno, yo decía, no quiero que nadie se entere de lo que me pasó. Por pena, claro. Por pena de lo que me hizo, de lo que me está haciendo. Pero lo primero que uno tiene que hacer es empoderarse y poner un alto. Porque acuérdese que es, yo quiero sentir tu temor, o sea, yo quiero sentir el poder, yo quiero verte temerosa. Y esa es la reacción que genera y logra en la población, ¿verdad? Uno se paraliza. Y posiblemente el hecho de que, o la circunstancia de que ella estuviese embarazada la hacía más vulnerable para este sujeto. Por supuesto, él vio. Acuérdese que, por lo general, el agresor analiza a la víctima, la ve, sabe el paso, está detenido. Tiene como un sensor de que, ¿verdad? De que con esta persona es la que yo puedo, él posiblemente lee indicios. Entonces, obviamente, esta es una persona que patológicamente está afectada, ¿verdad? Tiene poco control de impulsos, requiere ayuda, requiere un tratamiento. Aunque la ciencia, las investigaciones dicen que es muy poco probable que se recupere. Pero lo que uno tiene que hacer es eso, es tratar de empoderarse. Y lo más importante es ver y pensar que te puede pasar. Claro. Porque eso es lo primero. Uno cree que nunca me va a pasar. Bueno, por supuesto, doña Mayela. ¿Usted cómo lo vio a él? No sé si antes de sentirlo, ¿verdad? ¿Usted lo había visto ya en el bus? ¿Era un sujeto común? ¿Pasaba como cualquier otro? ¿O usted notó algo? Yo lo único que noté es que estos buses tienen una forma diferente de manejarse. Uno se mete por atrás y se baja por delante. Esa es la forma de manejarse. Los de San Rafael, de Heredia y los de Belén y eso. Entonces, donde yo me meto el bus, que es en la parte de atrás, yo me monto. Yo siento que donde voy pasando a la par de alguien, sí, sí, uno siente algo raro. Porque yo sí, a donde voy pasando a la par de alguien, yo siento que se me queda viendo. Y donde me voy para adelante, se viene la demás gente. Entonces, no sé si ven, posiblemente era lo mismo incómodo que sentí cuando me subí. Pero sí, sí sé que era conmigo la cosa, porque yo de verdad ya era mucho. O sea, el hecho de que vos le digas, que alguien te diga a vos, mira, me molesta que estés acá, quítate. Y que insista. Y yo entiendo, entonces yo me quito. Sí, porque digamos. Por supuesto. Don Alberto. Entonces me parece muy enfermo y da mucho miedo también. ¿Qué pasa en estos casos? Muchas veces también las mujeres dicen, es que ¿para qué voy a hacer un show, verdad? O ¿para qué me voy a exponer a que la gente diga, ay, vea lo que le pasó a esa muchacha? Si al final las autoridades no hacen nada. Suele ser muchas veces lo que solemos pensar. Sin embargo, ¿cuál es o qué es lo que debemos hacer ante hechos como estos? Bueno, esto ha venido cambiando muchísimo. Creo que desde quizás un caso que se dio el año pasado con un funcionario de Hacienda que fue sorprendido grabándole las partes íntimas a una mujer mientras caminaba por la calle. Y una persona lo denunció y fue un caso muy escandaloso y todo eso. Entonces, aquí lo más importante que siempre se requiere en un proceso legal es tener la prueba. Y aquí, gracias a Dios, muy valiente el conductor que le prestó cooperación, que lo felicito a ese conductor de esa empresa que paró el automóvil o el autobús, ¿verdad? Porque otro también dice, no, yo necesito terminar la ruta, llegar. Yo voy manejando, ese es mi trabajo, yo manejo, a mí no me pagan aquí por jugar de Superman o superhéroe o cosas así. Pero sí, él le brindó una cooperación que también debe brindárselo. Y también esos pasajeros muy valientes, ¿verdad? Que hasta lo persiguieron porque el sujeto este, tengo entendido, pues él intentó huir y creo que hasta se salió del autobús y todo, ¿verdad? Rompió una ventana. Rompió una ventana, imagínese, que ya causó unos daños al autobús, ¿verdad? Rompió una ventana, también puede ser penalizado por esto. Sin embargo, los valientes pasajeros que le prestaron esa colaboración a esta persona. Muchas veces, lo que hablaban ahora, las mujeres se sienten culpables porque a veces creen que la forma en que anda vestido y ese machismo que hay en la sociedad, ¿verdad? Dicen, tal vez es porque ando con una enagua muy corta o una cosa así. Pero es que ni eso, ¿verdad? Usted puede andar en buzo, salir a correr, en congorro y todo. Ella estaba embarazada. ¿Verdad? No, no, no hay motivo, no hay excusa de ningún tipo de que ningún hombre le falte el respeto a una mujer. Claro, por supuesto. Es decir, en ninguna forma así ande vestida, pues enseñando un poco más de pierna o de carne, como dicen, pero eso es un desastre y por supuesto que esto va a ir cambiando poco a poco y gracias a Dios ya se han dado otros casos que ya tienen hasta una sanción, ¿verdad? Bueno, y es que definitivamente todos estamos expuestos a esto, incluso tanto hombres como mujeres. Y si no nos pasa a nosotros, también puede ser a nuestras hijas, a nuestros seres queridos.